Felicitaciones por la victoria de hoy. ¿Me podés hacer algún análisis del partido? Bueno, yo creo que jugamos bien. Tuvimos protagonismo en el primer tiempo. Fuimos superior a ellos por rato en el primer tiempo y manejamos la pelota. Es lo que salimos a buscar. Y bueno, después encontramos el gol y ellos cambiaron un poco el esquema de juego. Y nada, era para defender un poco. Con Diego se los vio muy segura en la saga central. No tuvieron complicaciones. ¿Se entienden bien cómo funcionan entre ustedes? Sí, sí. La verdad que con Diego lo entendemos. Y también con Emma son dos grandes jugadores. Pero hoy intentamos jugar. Intentamos tener un poco más pelota. Igual que el otro día también en el Copa. Vimos mucho la pelota y eso está bueno porque ayuda a descansar un poco y no tener tanto el gancho. Hubo un par de cosas polémicas del árbitro hoy. ¿Qué es lo que me podés decir? Tanto del penal como el último minuto. Nada, nada. Son cosas que pasan. Hoy en día tenemos la ayuda del VAR que te puede ayudar en ese penal que él no lo ve. Así que bueno, nada. Gracias a eso conseguimos tres puntos que fueron importantes para dejar en casa. ¿Cómo te sentís? Sos muy joven y ya sos titular indiscutido. Ahora se te toca viajar a Bolivia. Son partidos muy seguidos. ¿Cómo te encontrás vos desde lo anímico? ¿Cómo te hace sentir? No, la verdad que muy bien. Me da mucha confianza. Yo creo que ando bien de rendimiento. Un poco cansado, pero bien. Así que es importante a seguir sumando minutos, a seguir sumando partidos y ganar lo que viene. ¿Cómo te sentís? ¿Qué compromiso es para vos jugar una Copa Internacional a tu edad? No, no. La verdad que fue una alegría porque siempre soñé con jugar una Copa con Unión. Ya me tocó hace un año y medio atrás, dos años, cuando fui acá por Copa. Y yo también. Así que nada. Una alegría bárbaro. Después de Bolivia les toca quedarse directamente allá en Buenos Aires para poder enfrentar a Racing. ¿Cómo manejan el tema de los pocos días de descanso que tienen entre partida y partida? Sí, nos quedamos allá en Buenos Aires. Yo creo que vamos a recuperación en el hotel. Como veníamos entrenando con el predio, vamos a ir a algún predio a entrenar. Son pocos días de recuperación, así que vamos a ir con contraste y todas esas cosas. ¿Tienen alguna Copa que sea la preferida que digan, bueno, nosotros vamos a apuntar a ganar esto? ¿O cómo lo manejan? No, no, no. Nosotros, si no podemos jugar Copa Argentina, queremos ganar. Sí, el campeonato lo queremos ganar. Y bueno, también Sudamericana, obviamente que queremos ganar y queremos sacar lo mayor punto posible para clasificar. Muchísimas gracias y felicitaciones por hoy. Muchas gracias.